Toyota Toyota es conocida principalmente por sus seguidos en España y otros países, en otros muchos mercados también por sus todoterrenos. Pero tras esta marca hay un bagaje deportivo grande, con participaciones en las principales pruebas automovilísticas. Fórmula 1, campeonato de rallies, resistencia y el Dakar por nombrar alguna de ellas. Hoy en kilómetros 27 no queríamos perder la oportunidad de traeros un pequeño pedacito de la leyenda deportiva de Toyota. Hemos conseguido en exclusiva esta unidad ganadora del campeonato de la Gound Slalom. Tras duras negociaciones con su propietaria, mi mujer, que aún no sabe para qué nos ha dejado el coche, lo hemos traído aquí al circuito para compararlo con este coche blanco que hay detrás de mí, el nuevo Toyota Yaris GRMN, la versión deportiva de la generación actual del Yaris. Este Yaris T-Sport costaba en su día, en 2002-2003 aproximadamente, 14.770 euros. El GRMN blanco que hay detrás cuesta, a fecha de hoy, 29.990 euros. Pero para poder comparar en igualdad los dos coches, tenemos que tener en cuenta la inflación. Hemos echado así rápidamente unos cálculos y esta unidad, a fecha de hoy, en 2018, costaría aproximadamente unos 19.000 euros. Es decir, hay 10.000 euros de diferencia entre él y el GRMN. Hoy vamos a ver qué hace Toyota, 15 años después, con 10.000 euros de diferencia. Lo primero que queda claro es que Toyota vende un coche menor discreto. Vinilos de colores, techo de otro tono, alerón, un escape colocado en el centro y llantas de 17 pulgadas, firmadas por BBS y forjadas, que suponen 2 kilos de ahorro por llanta. También es más grande, concretamente 30 centímetros más largo. Un poco más ancho, 3 centímetros, e increíblemente aún es más alto. 3 centímetros de diferencia entre este GRMN y un T-Sport de primera generación. El coche ha crecido por fuera y también ha crecido por dentro, maleterio incluido. Vamos a hacer una prueba para salir de dudas. Fernando, por favor. Hombre, aquí voy mejor. Pero por el camino, a lo largo de estos 16 años de diferencia, se han perdido algunas cosas interesantes. Por ejemplo, esta posibilidad. La banqueta trasera se puede mover hacia delante y hacia atrás, modificando el espacio disponible en las plazas traseras o en el maletero. También se ha perdido esta práctica doble guantera y estos otros muchos lugares donde se puede vaciar los bolsillos y dejar todo aquello que no se utiliza habitualmente. El espacio interior del GRMN es considerablemente mejor. Sus plásticos son más vistosos y el diseño es mucho más moderno, obviamente. Aunque habrá que ver cómo está esta misma unidad dentro de 15 años, tras haber sido usada como coche familiar, haber aguantado la vida de dos niños y participado en cuatro campeonatos de esralo. Quizás la diferencia más grande entre ambos se encuentra en el equipamiento. En el T-Sport, por ejemplo, la única ayuda a la conducción es el ABS. No tiene control de tracción ni, por supuesto, de estabilidad. Ya solo por eso, el GRMN es un coche más seguro. Además, el T-Sport tampoco tenía airbags de cabeza, solo frontales y laterales. El equipamiento de confort también ha aumentado. El GRMN trae de serie un climatizador de dos zonas, un navegador o, por ejemplo, un sistema de arranque y entrada sin llave. Pues ahora vamos a ver las diferencias entre ambos coches en el circuito de Castellolín. Pues diferencias hay y se nota nada más empezar a conducir los coches. El GRMN tiene unos asientos que recogen muy bien el cuerpo y que permiten olvidarse de tener que hacer fuerza con las piernas en las curvas. La posición al volante es mejor, pero no mucho mejor. La sensación que tengo en el T-Sport es la de ir sentado en una silla con un volante de PlayStation entre las piernas. En este GRMN también se va sentado alto, pero el volante no me queda tan abajo y además tiene regulación en profundidad. Eso sí, algo escasa para ir sentado con las piernas como a mí me gustaría, un poco más estiradas. La dirección del modelo nuevo es mucho más directa, pero no más precisa. Y el cambio tiene un tacto de coche normal. Así que ello suponga un problema a la hora de engranar con rápido de las marchas. Con 212 caballos, exactamente el doble de potencia, la sensación de empuje en el GRMN es evidentemente más grande. El motor me parece que es de los que enamora, no solo por su entrega de potencia, que es homogénea desde bajo régimen hasta el corte de inyección a 7.000 revoluciones, solo 200 después de la potencia máxima, sino también por el sonido de su motor. Y aquí no me refiero tanto al que produce el escape, sino más bien al que se escucha procedente de la aspiración de la misión. El T-Sport tiene una suspensión extremadamente seca y muy incómoda en el día a día. La evolución en este punto es enorme, puesto que la del GRMN sujeta mejor la carrocería y los movimientos transversales y además es mucho más confortable. Otro aspecto llamativo del T-Sport es el elevado nivel de ruido, algo en lo que no ayudan unos desarrollos cortos que hacen que el motor gire a 4.000 revoluciones viajando 120 km por hora. Un desarrollo casi equivalente a la cuarta marcha del GRMN. Este no es un prodigio en este sentido, pero resulta mucho más cómodo viajar en él. Otra gran diferencia está en la motricidad. En el GRMN el diferencial Torsen permite abrir gas a fondo a la salida de las curvas sin que patinen las ruedas. Aunque aquí hay un pequeño truco. En la presentación, durante las vueltas al circuito, los coches estaban equipados con unos neumáticos semi-slick, no homologados para circular por carretera. Parte de las sensaciones que hemos experimentado en el circuito se debe aquí a lo que hay debajo del capó. El Yaris T-Sport de primera generación tenía un motor de 1,5 litros y este tiene un 1,8. Ambos tienen algo en común con el Prius y es que utilizan el mismo bloque. El T-Sport tenía el bloque 1.5 del Prius de segunda generación y este Yaris tiene el 1,8 que usa el Prius actual, entre otros muchos modelos de Toyota. Una diferencia muy importante entre ambos es que mientras el 1,5 era un motor atmosférico, este está sobrealimentado mediante un compresor. El motor del GRMN da 212 caballos, exactamente el doble que tenía el Yaris T-Sport y lo consigue a un régimen inusitadamente alto, 6.800 revoluciones. El compresor volumétrico es un Magnusson Eton. El Yaris T-Sport, que tenía el motor atmosférico, disponía de un kit de tubo compresor que daba 150 caballos y que no se llegó a comercializar en España. Ambos modelos tienen tracción delantera, pero en el GRMN un diferencial torsen ayuda a transmitir la potencia al suelo. Además tiene unos amortiguadores del especialista Sachs. Es 24 mm más bajo que otro Yaris y la estabilizadora delantera 26 mm más gruesa. Una diferencia notable entre ambos es la dirección. El Yaris T-Sport tiene una de asistencia hidráulica, con 3,1 vueltas de volante. En cambio en el GRMN la asistencia es eléctrica y solo hay 2,2 vueltas entre topes. El GRMN también tiene diferencias estructurales respecto a cualquier otro Yaris. Para empezar, los refuerzos que hay en el chasis, en la parte trasera, en el subchasis delantero y en la barra de refuerzo entre torretas. Además, el escape es una línea que sale por el centro del paragolpes trasero. En definitiva, el GRMN es más rápido, es más cómodo, está más equipado y es más seguro. Eso sí, se construye en Francia con un motor que viene de Inglaterra mientras que el T-Sport estaba hecho en Japón. Y a nadie se le ocurriría comparar el sabor de un delicado sushi con el de una baguette untada en una taza de té. Y llega el momento también de comparar el GRMN con los modelos que son coetáneos a él. Sus rivales actualmente son el Opel Corsa OPC, el Peugeot 208 GTI, el Renault Clio RS, la versión GTI del Volkswagen Polo, el DS3 Performance, el Mini John Cooper Works y el Audi S1. Todos estos modelos tienen más de 200 caballos y solo el Clio, el Polo y el S1 se comercializan con carrocería de 5 puertas. Todos los demás, Yaris incluido, la tienen de 3. Sobre el papel, el Yaris, salvo por el precio, no sobresale de la media. No es el más ligero, aunque sí es de los que más. Ni el más rápido, ni tampoco el más potente. Quizás lo que hace el Uncoche Especial es que se trata de una unidad limitada a 600 unidades. 400 llegarán a Europa y solo 5 a España. Bueno, hemos dejado para el final explicar qué significan las siglas GRMN, que son las que utiliza Toyota para definir esta versión del Yaris. GRMN viene de Getsu Racing Master of the Norurin, un nombre muy rebuscado. Getsu Racing es la división de Toyota, la división que se encarga de la parte de competición, entre ellas, por ejemplo, el Yaris del Campeonato del Mundo de Rallys. Y Getsu es el nombre de una página web que se utilizaba en Japón para mostrar especificaciones e imágenes de los coches que tenían los concesionarios. Así que quién sabe si algún día en el futuro conoceremos una versión de algún coche, Toyota o no, versión kilómetro 77.